Música 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 No, no hay Argo iris de huevo y colar El color De mi cielo Su tierra y su mar Dios Se formó Para ser el orgullo del mundo Le dio Bendición Sin más Música Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita es Qué bonita es Música 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 Música